La Fuente de Juan de Villanueva está situada en el madrileño Parque del Oeste. También se la conoce como Fuente de Príncipe Pío o As de Copas. Se trata de un monumento dedicado al arquitecto Juan de Villanueva y es obra de Víctor Dors, Manuel Ambrós y Joaquín Núñez, junto con el escultor Santiago Costa. Se inauguró en 1952, pero hasta 1995 estuvo ubicada en la Glorieta de San Vicente. Durante el traslado se perdieron los cuatro grupos escultóricos que adornaban la fuente. Solo dos de ellos aparecieron. El Sueño de San Isidro, actualmente en los Jardines de San Francisco, y otra figura de una mujer tumbada que está en el Parque del Retiro. La fuente tiene una altura de 20 metros y se pueden contar hasta 29 chorros de agua. Está organizada desde un gran pilón donde apoya un primer pedestal en el que aparecen medallones alternándose entre bajorrelieves e inscripciones alusivos a Juan de Villanueva y a alguna de sus obras. A continuación hay un templete rodeado de columnas sobre el que se apoya una gran taza de la que sale agua. Sobre esta aparece un nuevo templete con ocho columnas. Encima hay otra columna que se va abriendo como una palmera que sujeta la taza superior que es más pequeña. La columna sigue hacia arriba y acaba abriéndose en cuatro volutas que representan a la flor de lis, que es el emblema de la casa de los Borbón, a la cual perteneció el rey Carlos III, mecenas de Juan de Villanueva. A pocos metros de la fuente hay un pequeño monolito en el que figuran los datos históricos de la fuente.